Hola, hola, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenas noches a la hora que vayan a este video Pues aquí nuevamente nos encontramos con los videos personales, ahora me tocó mi turno Y como así sucesivamente, me toca el de mis compañeros Pues entonces, como ustedes saben, verdad, a mi siempre me gusta hacer como cosas distintas No tan distintas, pero algo distinto Entonces, este... Ahora vengo a hacer algo Bueno, yo estoy aprendiendo a hacer eso Y estoy aprendiendo como a vencer un poco un miedo que tengo No es tan fácil, pero por ahí vamos Entonces, para empezar les voy a leer unos saluditos que por aquí los traigo Este... Unos, dos que tres Y pues también decirles que me disculpen, verdad, todas las personas que se me van a quedar sin saludos Pero, eh... Nada más saqué a unos pocos Y la vez anterior saqué a unos, entonces ahora vuelvo a sacar a otros Y así voy, verdad, cada vez que me toque mi en vivo Perdón, mi video Yo voy sacando a unos, luego a otros y luego a otros Entonces, pues me disculpan, pero Igual en este que va a ser mi video personal Pueden comentarme que yo saco los comentarios Y para el próximo video que me toque Yo ya tengo todas las personas que me comentaron Las anoto Y en el próximo video que a mí me toque Yo los saludo a ustedes con mucho gusto Entonces, ya me permiten Empecemos aquí Un saludo para Ricky G Verónica Juárez Pues también decirles de que a veces Bueno, yo Ustedes saben, verdad, que Jodiendo aquí es buena onda Digo, bueno No, este... Bueno La mayoría sabe que yo todo Ando jodiendo Que no hay que hacer O cosas así, va Y me dicen que soy gran ayota Y sí, soy ayota ¿Quién va a decir que no vacilo? Soy Este... Entonces Hay nombres que Que en YouTube los tiene como No sé, un poco raros Y uno que Que aquí en Antigiable Dijeron Entonces Este... No lo sabe leer muy bien uno Pero Uno intenta, verdad Entonces Yo en En YouTube Los he sacado como tieto Y todo es para que vean De que uno sí Se acuerda de ellos Y los lleva Le tiene mucho precio A todas las personas Entonces Aquí seguimos con el MM Ahí el viejón sabe Que lo estoy saludando Va porque yo no sé quién es Este... Marlene Ventura Eluvio Aguilar David Mendoza Núñez Anita Griser Muñoz Ay, disculpe chula Este... Que Aquí este... Aquí me equivoqué En una letra Entonces Disculpe que es Para la chula Allí La Anita Muñoz Emilio Bando El viejón Este... Nos esté perdiendo Allí Siga comentando Por favor Porque nos hacen falta Esos comentarios Que nos dejo Ustedes siempre allí También para Victoria Rivera Rosa Lemus María Alvarado Amando del Del deporte Pati Alvarado Octavio de la Cruz Saludos viejones Y saludos Octavio Que siempre veo Que está comentando allí Gracias por sus Lindos comentarios Este... 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 Para Evelyn Solo Evelyn Para Juanita Cris Gracias chula Por siempre estar comentando Por esos lindos comentarios Se les aprecia mucho Para José Serrano Están leyendo También para la chula También para la chula Ahí la Ana Pérez Saludos chula Bendiciones También para la otra chula La Petrona Mendoza Gracias por esos lindos comentarios Chula Se le agradece Pero infinitamente Este... Para Ana Contreras Rosa Lemus Paula Jiménez Carla Reyes Ana María Flores David Méndez Para José Para José Para Jorge Para David Para Joana García Sonia Núñez Saludos chula Y su esposa también A su familia Saludos bendiciones También un saludo Para mi amiga Gloria Esencio Y su familia Se les aprecia mucho Gracias y bendiciones También para Noreita Rodríguez Pérez Gabriela Gabriela No sé Gabriela Ese nombre me cuesta pronunciarlo Pero Gabriela Así Más fácil Para Mari García Alberto Hernández Ángela Torres El Micho Este Eh Es que se me olvida El nombre de uno Que comenta ahí Pero No me acuerdo Pero Pero sí También para Maluma Francisco Torres Ramiro de la Cruz Sandra Villalta Marcelino García Reyes Mario Espinoza Pedro Blanco Xiomar Aguilar Roxana Herrera Saluditos a todos Bendiciones Y gracias por ese Hermoso apoyo Que siempre nos han dado Pues Este Estos fueron Todos los saludos Que yo traía preparado Ahí me disculpen Para los que se me quedaron Pero Siempre Acordándome allí De todos ustedes Así que yo les deseo Muchas peticiones A todos ustedes Y gracias Pues entonces Después de haber Dado todos los saludos Pasamos a la mejor parte Bueno entonces Aquí seguimos ¿Verdad? Ahora yo Como les dije Al principio He venido a hacer algo De que estoy aprendiendo A hacerlo Porque yo Muy pronto Me voy a hacer canadera Ahí me voy a ver Jalando vacas Entonces Entonces Este No sé Yo creo que Una vez Me han visto a caballo Fue Hace tiempo Hace tiempo Entonces Ahora yo lo voy a volver a hacer Pero voy a estar jalando El ganado Pero El ganado No es mío todavía No que Estoy dando una persona A jalar las vacas De vez en cuando Porque No sé si se acuerdan Que yo dije Que le tenía mucho miedo A las vacas Entonces Estoy aprendiendo A Como tenerles menos miedo Y yo lo quería hacer Ordeñando Pero Tengo que aprender Un poquito Para Pues si Porque no Que pena Que el video Se salga toda la leche El balde Entonces Vamos a subirnos Al hermoso caballo Que tienen ahí Y Vamos a salir Así al ganado Sí pues Bueno Entonces Aquí estoy ya Lista Montar en el caballo Vamos a salir así Donde está el ganado Este Y Pues No Hice cuando Me estaba subiendo Porque Como No estoy Como demasiado Acostumbrada Entonces El caballo Se me mueve Y Este Hay que traer Una patrulla Para que lo detenga Y luego Subirme Luego sucesivamente Ahora bien Si el caballo Me llega a botar Tiene que grabarlo Porque eso Tiene que quedar En evidencia Que Por andarte macho Me Me caí Entonces Este Sigo Así que Pues Vámonos De todas maneras Entonces Este Ya casi Me cayó el lazo Creo que no me va a maniar el caballo Entonces Venga Carrable Entonces Este Llegamos Llegando Casi Donde están Las vacas Y Este Vengo sacando Creo que Otro caballo Porque Como les digo Me voy a hacer Canadera Así que El que me quiera Comprar Vaca Canado Este Vaca Canada Vaca Caballo Y todo Ahí voy a andar Este También en las carreras Bien delante Y pues Así Acá Llegamos Donde las vacas Fíjense Que Esto De las vacas Al ratito Lo voy a hacer Con la jacqueline Porque A la jacqueline Le da mucho miedo A las vacas Más que a mí Entonces Este Hay que vencer Sus miedos Uno Entonces Así es Aquí vamos Casi 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 Llegando Donde La Muy vaca Por eso Tengo que bajar Abre Mejor Tengo que bajar Tengo que bajar Sin si o que? si o que? si bueno miren estamos ya por allá para no dar pues y este ehh tendria que andar de botas y a caballo dijo pero ya me quedan entonces por eso vine con ropa no tan adecuada para andar a caballo pero al que andamos dijo haciendo la lucha entonces como pudieron ver allá van las vacas asi que terminamos de llegar hasta allá y y si porque me van las vacas si ahorita pero me van las vacas i 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